El programa es muy bueno y uno tiene que utilizar el internet para lo necesario. Por ejemplo, yo lo utilizo para las tareas de mis hijas, para ver otras noticias, pero para algo importante. A mí me parece que es una estrategia muy importante, ya que el uso del internet adecuadamente para todos los jóvenes y toda la comunidad como es en este corregimiento es de verdad maravillosa, porque nos han dado la oportunidad de ingresar a una nueva tecnología y empaparnos de todo eso que nos puede brindar. Es un proyecto muy excelente para acá, para nuestro corregimiento, ya que a través de Pasto Vive Digital podemos nosotros ingresar para realizar consultas, investigaciones, que son de muy interés tanto para los estudiantes como para también nosotros las personas que trabajamos. A todos los habitantes de aquí de nuestro corregimiento y las personas, los turistas que visitan todos los domingos de nuestro corregimiento para que hagan una buena utilidad de este sistema que nos está prestando Pasto Vive Digital. ¡Gracias! Gracias.